Hola gente, estamos en una nueva video reacción y es un tema de crazy o de llamar esto no es para En serio, esto no es para Imagino que va a ser algo como esto no es para Yo me entiendo gente Y bueno, vamos en esta video reacción que me recomendaron por Instagram Si se puede ver, ya ven ahí Me recomendaron por Instagram, ya saben que si me recomiendan por Instagram Tiene más posibilidad de que yo reaccione al tema Y bueno gente, es un tema de crazy o y vamos a la reacción en 3, 2, 1 Yepi, yepi, crazy o es el puto amo Dice, 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 dice Si no ha vuelto a Marte, el planeta bajo el sol Dios está llamando a su puesto de control Un poco más abajo el pequeño Lucifer Se enoce a los humanos vestidos de mujer La llaman libertad, otros democracia Vecida de justicia, oculta su palacia Tiene convencida a toda la población Mensajera de la paz a la que llaman religión Pero ella quiere verla Celebra cada muerte Matar en su nombre Tiene nombres diferentes Siempre discapada Tiene todos los medios Ella elige al presidente Tienes sirvientes Te llevan de comer Suplimiento humano A cambio de poder A todos los niveles Se le usa testrones Maltratan animales Niños y mujeres Suena M16 24 y 7 Suena 22 Suena Mach 11 Suena 10 personas Suena carro bomba Suena chim chim Brindan en la sombra Estas entidades En el planeta Suplimiento humano Es lo que les alimenta Fuerte por la guerra Fuerte por la droga Todos son ofendas a la misma señora Esto no para Esto no para Esto no para Porque nadie lo para Y si nadie lo para Esto no para Esto no para Porque nadie se para Y si nadie se para Esto no para Esto no para Porque nadie lo para Y si nadie lo para Nadie dice nada Para la deparada Que se prepara Todo está mañado Otro ladrón Sale riendo del juzgado Son todos amigos Estos sonidos Estos sonidos Nadie los controla Y son crimen organizado ¡Evo! Las condiciones Tampanas y panchas Hacen la ley Y a la mezcla De su trampa Políticos Tres no manos En los países Poblo con caidón No vete las tarifes Poblo traicionado Solo por el ruido Poblo desquiciado Porque no hay un objetivo Traigo unos ejemplos Reina la ignorancia Y algo de cultivo Para la intolerancia Poblo silenciado Poblo sentenciado Para los indignados Tienes perros preparados Si manifestarse es un peligro Y expensarse es un delito ¿Qué ley? Después nos protege De los políticos Es la ley Para el hijo del rey Huele a cloaca Juntos paralelos Lavas tu cerebro Mientras lavas su dinero Más todo cambiará De forma justa Dos o más personas Se preguntan Por una causa justa Corto y devuelvo la conexión Que alguien traiga una solución Porque macho esto no para Esto no para Pobre temazo Y si nadie lo para Y si nadie lo para Esto no para Esto no para Porque nadie se para Y si nadie se para Esto no para Esto no para Porque nadie lo para Y si nadie lo para Nadie dice nada Revala, devalará Que siempre para Vamos a ir Tremazo Tremazo Bueno gente Hasta acá la reacción Decir que fue un temazo De verdad Yo no sé Pero ahora mismo estoy pensando Que está justo ahí Peleándose por el primer puesto Con el tema Con el tema De que hició Talles al ron No sé Esos dos me parecen Los mejores Este día de salrón De lo que he visto Claro Y bueno gente Wow Que temazo Que crítica social También fue muy Muy bueno Me encantó Y wow Sorprendido Bastante Me encantó Que va a decir Gente Espero que haya disfrutado Este tema Conmigo Yo le díos Al máximo Y no se deben de pasar A mi tema En la descripción Pásate Por favor En el videoclip Llegamos ya A las 700 visitas Increíble Y bueno gente Y está otro ahí Que es Mi tema De desahogo Con el que más Me identifico A mi Y creo que Mi mejor Tema Puede ser Ahí Y bueno gente Espero que les guste Si lo van a escuchar Recuerden Que si están aquí Es porque Al rap Nos unió Yeah